Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para terminar esta semana. Les cuento así rapidito que el video sí está largo nuevamente. Mi computadora va a explotar, así que lo haremos en dos partes. Ya les estoy avisando para que después no me dejen colgada con la segunda parte. Se ven solamente la primera parte y la segunda nada, así que les aviso desde ahorita. Vamos a comenzar para que esto no se haga más largo todavía. Resulta que la Kylie Jenner está nuevamente embarazada, o sea, la Tormenta va a tener una hermanita o una hermanita. Y uno pensando cómo reencarnar en ese bebito como para obtener todos los beneficios de las Kardashians. Aún no está muy confirmado, pero la prensa ya lo hizo por ellos. Otra cosa que sí está confirmada, podríamos decirlo porque la prensa también hizo su trabajo, es la relación de la Rosalía con Raúl Alejandro. Acelerando, sí, sí, ese, ese mismo. Que se olvide entonces la Karol, que se olvide la Dome. Ese crush está ocupado por la Rosalía. Están juntos, de aquí pues los captaron de la manito, ya qué más. Los que sabemos que también están juntos es Addison con Omer. Que literal en esta foto le dice, ella lleva los pantalones de la relación. Y literal sí, porque él está usando una falda y Addison los pantalones. Ja, ja, ja. Qué gracioso. Ríanse pues, conmigo. Y hablando de Addison, el segundo TikToker más seguido de toda la plataforma, el KBKBKB. Ya saben que le estuvieron sacando el pasado oscuro, pues este pasado sigue. La cosa es que parece que se estaba burlando de la Addison. Ahora es tiempo de superar a la ballena ironía. Y sí amigos, porque así la insultaban a la Addison. Y creo que algunos haters todavía lo hacen. Cuando la mujer está hermosa, pero bueno. Entonces él le puso like. Luego le colocaba like a supera a Bella Porsche. Tu próximo objetivo a Addison Ray. Bueno, estos de acá es como supera, la sí, pues el objetivo era ese, ¿no? Pero el primer comentario sí me pareció malazo que le haya puesto like. Seguirá saliendo más pasado de KBKB Dale. A la que todavía tachan por su pasado también es a Neza. Que ella explica que en un comentario le pusieron como que iba a romper la relación de Justin con su esposa. Y ella aclara que no es ninguna rompe hogares. Ya le dieron duro en eso Y hace mucho tiempo Ya cálmense, cálmense El que no se calma nada es el Bryce Está asado después que salió de la Swipe Hub Empezó a tirar por aquí y por allá Y habló de sus ex amigos Dando a entender De que él prácticamente los formó Me siento que todos han notado Que los Swipe no se casan más Estoy cool con todos Es la tensión entre Noah, Blake y yo Es demasiado Es extraño Hicieron algo de maldita ¿Qué hacen? Digo, yo, ustedes quieren ir a otro lugar Blake no responde Blake no menciona esto Están jugando a casa detrás de mi esposa Aunque estoy jugando a casa detrás de todos Literalmente tomé a estos niños bajo mi esposa Literalmente le dieron a estos niños una plataforma Y luego no tienen la decencia común De ser como Yo, te respeto Gracias por todo Pero creo que vamos a ir a parte Lo dice literal O sea, que le dio la plataforma Entonces como que esperaba Brice un gracias Mira, ya me voy a ir Y me voy a abrir por otro lado Pero eso nunca llegó Hay que ser agradecidos en esta vida A Luisito Comunica Le robaron nuevamente En Venezuela, amigos Primero pues Él estaba cenando Con su novia La cosa es de que Se juntaron un montón de gente Para querer tomarse una foto con él Lo empujaron Lo jalonearon Por la alegría Me imagino, ¿no? Que estaban ahí Con Luisito Comunica Y después él mismo dice ¿Saben qué? Mejor voy a agarrar mis cosas Porque ya no tengo mi cartera Ya me la robaron, manos Quiero aquí dos horas Porfa, porfa Entonces pura foto Por favor Y sean considerados pura persona Porque si no Pues vamos a estar acá toda la noche Vale, chavos Entonces una foto Una foto Me ha robado mi cartera, más Mira, ya Yo agarro el espacio Yo perdí la Yo perdí la dinera contigo Igual como vemos Él lo toma como humor Como broma Pero está mal Está mal Brianda de Yanara Puso una foto Con su Adriano Porque aquí Los FBI Del TikTok Dicen que es Adriano Y pues yo les creo Y sí, parece que es Adriano Donde pone que lo extraña Igual aclaró Que ya Después de todo Lo que pasó Ella ya no piensa Hacer su relación pública Como que me cansó Tanto machismo En las redes Que yo decidí Como que Si volví a tener Una relación Como que no lo quería Volver a hacer público Porque a mí me tocó Sufrir mucho O sea, a mí me tocó Aguantarme Y tragarme Un montón de ataques Y me los tragaba Y sí duelen O sea, al final Sí dolían Y al final Yo sí me dormía Llorando Y así A partir de Ajá Dije No voy a volver A hacer ninguna Relación pública Pero ¿saben qué? O sea Que creo que en el momento En el que estás Enamorado O enamorada Como que Te dan ganas De gritarlo al mundo Como que te dan ganas De gritarlo al mundo Te dan ganas De como que todo el mundo Lo sepa Que todo el mundo No sé Como que ni siquiera Te lo puedes callar De tanto que tienes Como que aquí En especial Como cuando Estás iniciando Como en esa etapa Que es súper bonita Además también Dejó muy 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 En claro De que Elian es su amigo Y que se Alejó un poquito De Daniel O sea En cuestión de grabaciones Porque ya los estaban Shippeando Y como que se sentía Un poco incómoda ¿Cuándo se fueron Junta a casa Raúl? No lo sé No Creo que no hay planes Todavía ¿Quién es tu mejor amigo O amiga en TikTok? Definitivamente Legna Jules y Elian Oigan Pero con Dani Todo bien Para esos que preguntan Por Dani Todo bien De hecho Dani y yo Nos vimos Ayer estuvimos hablando O sea Todo bien Normal Solamente que ya no grabamos Porque insisten En hacer shippeos Que pues no existen Entonces Ajá Pero todo normal O sea Detrás de cámaras Todo normal Simplemente Pues decidí Como que ya no grabar Para evitar Tener que Ver eso Y acá pues En Twitter Estaba dando un consejo ¿No? Tienes que hacerte Responsable de tus actos No puedes ir por la vida Culpando a los demás Y ahí le responden Esa frase Es de Brianda Para Brianda La Mustia ¿Por qué lo dices Carla? Cuéntame Igual Carla Nunca le respondió Creo Y siempre es así De todos los 100 comentarios Buenos que puedes tener Siempre uno de esos Que es el hate Como que te da ganas De responder Este tema Sí Más o menos Yo se los voy a explicar Rápido Hace muchos Muchos años atrás Sebastián Vialogos Que era un Youtuber Super famosito Famosito De los famositos Contaba sus historias Y en una puso pues Voy a contar Nada el video quedó ahí Pasó Prácticamente el video hablaba De que se metió con una chica Mayor que él No dice mayor de edad Sino mayor que él Y contaron unas cosas íntimas De lo que pasó Sin nombrar a la persona Ya después en estos tiempos En estos días La chica en cuestión Pues dio Su versión de los hechos Y dijo De que ese video En realidad Sí la había afectado bastante Hola ¿Alguna vez viste Este video? De la cual Él expuso su intimidad Sin su autorización De la que seguramente Todo el mundo se burló O hasta señaló Porque esa mujer Soy yo Y no me importa Si ya pasaron 10 años No pienso quedarme callada Porque esa también Es mi historia Que ojalá nunca hubiera sido Contada en público Lo primero que tengo por decir Es que el 90% De las cosas que se dijeron aquí Son mentiras Todo fue demasiado exagerado Supongo yo Que para conseguir seguidores Y vistas Pero pues men Estábamos hablando De la vida de una mujer Eso no les queda bien Esa persona y yo Estábamos en ese lugar Y en ese momento Por voluntad propia Y un poco a través de engaños Porque esta persona Según yo Gustaba demasiado de mí Y estábamos En algo bonito Porque no es como Que a esa edad Uno esté ahí pendiente Persiguiendo chinitos Saber a quién Se tocaron temas Muy densos Y peligrosos Como por ejemplo Que los amigos Le habían escondido Los coches Para que no los utilizara Pero lo peor Es que a él Le pareciera gracioso Y digno De ser compartida De hacer información Con los demás Pero la verdad Chicos Es que yo no creo Que él en algún momento Se haya dado cuenta De lo misógino Que fue en ese video Porque por lo menos Yo nunca recibí Una disculpa En los comentarios Le pusieron Que por qué te expones Tú sola Si él nunca te mencionó Y lo que yo creo Es de que No se siente así Afectada Porque extraños Como nosotros Nos enteramos Quién es ella Sino que Cuando pasó Sus conocidos Si sabían Que Sebastián Hablaba de ella Entonces Si le afectó En su círculo La cosa es Que Sebastián Después salió A decir Que si estaba mal Que haya subido Ese tipo de videos Que fue hace mucho tiempo Que era un inmaduro Para ponerlos en contexto Ya que mi video Lo borré Yo hablo de como A los 15 años Perdí Con una chica de 18 El video lo borré Tan pronto Como supe Que era algo Que le había afectado Ya que en casi 10 años Nunca le pedí disculpas Por hervir sus sentimientos Justamente porque Nunca pensé Que se había sentido mal Y ella tampoco Me lo hizo saber De manera previa Al video que hizo El único mensaje Que he recibido De su parte Desde lo que pasó Fue este en 2019 Yo recuerdo Cada cosa que dije En el video Así como también Las que no dije Y es justamente De lo que quiero hablar hoy Lo primero Y más importante Que cualquier cosa Quiero ofrecerle Una disculpa a Daniela Por absolutamente Todo lo que le haya hecho Sentir mal En ese u otro momento De su vida A raíz de mi video Porque sin pensar En lastimarla Hablé de como había sido Mi primer Desde mi perspectiva Sin ningún interés De dañar Y por eso hasta el día de ayer Siempre estuvo su nombre Y su identidad Fuera del radar Hay muchas cosas Que han cambiado Y hoy Yo Sebastián Villalobos No haría un video Hablando de algo como esto Las cosas entre nosotros Simplemente no se dieron En ningún sentido Yo he estado en el colegio Me hacían falta Muchísimas cosas Para madurar Y en cambio Ya estaba entrando A la universidad Yo estaba inseguro De andar con una chica Como ella No me tenía la confianza Pero nunca la engañé Para tener Como ella lo hace ver En su video Otra cosa es que yo Jamás dije en mi video Que mis amigos Me habían escondido los Incluso recuerdo Perfectamente Que ninguno de ellos Sabía lo que yo estaba A punto de hacer ese día Nadie más que ella Y yo Pienso como le dije a ella En un mensaje que le escribí Que llamarme mi Es demasiado fuera de lugar Por más que veo Y reveo Y vuelvo a ver mi video Y entiendo que estuvo mal En no pensar en cómo ella Podía sentirse viéndolo En el momento que lo subí No encuentro algo Que me llegue a hacer sentir Que reprimí O vulneré sus derechos Ahí sí dio a entender De que ella tenía 18 años Que era mayor Y es donde la gente Se agarró De que ella era mayor de edad Y él tenía 15 En ese momento Para volver a atacar A esta chica en cuestión Daniela Daniela tuvo que sacar pruebas De que ella todavía Tenía 17 años En el momento Que pasaron los hechos El día de ayer Quise creer Que había recibido Unas disculpas sinceras Por parte de esta persona Pero desafortunadamente Hoy con un nuevo video Me di cuenta Que esta persona Sigue sin entender El impacto Y el daño Que generó en mi vida Hasta el día de hoy Lo primero que quiero aclarar Ya que me están Tildando hasta de vio Es que yo nunca De una persona De 15 años Y esta es la fecha De expedición 14 de junio De 2012 Es decir Que antes de esta fecha Yo tenía 17 años Los hechos De esta historia Se consumaron En enero Del 2012 Esta persona Y yo Nos llevamos Un año Y medio Y como él bien Lo dijo en su video El día Que sucedió esto Él estaba A cuatro días De cumplir 16 años Aún Si yo tuviera La mayoría de edad Les voy a recordar A nuestro hermoso Código penal colombiano El acceso Es con menor De 14 años Después de los 14 años En Colombia Usted tiene la capacidad De decidir Con quién quiere vivir Su vida Además sacó esto Del tema del consentimiento Que ya habíamos hablado Nosotros hace un tiempo Y en Colombia Pues el consentimiento Es a los 15 años Hasta ahí Ya había gente Que le decía Bueno Daniel Estamos contigo Y otra gente Fan de Sebastián Que decía No tú sola Te quisiste dar a conocer Pero la cosa Se volteó nuevamente Contra Daniela Cuando Sebastián Saca una conversación Donde Daniela Le responde En el 2019 Tú y yo Despertamos juntos Con carita Riendose Entonces En los comentarios Le ponían Oye mira Yo te estaba defendiendo Pero o sea Tú le volviste a hablar De un tono En doble sentido A lo que ella salió Decir de que Estaba bromeando Por algo pone La carita Riendose Ahora Quien les dijo A ustedes Que el hecho De que yo le haya Mandado un mensaje A él Sarcásticamente Porque me reí Justifica Que esta persona Haya publicado Una historia Hablando de mi Sin mi consentimiento Cuando yo Al igual que él También era un adolescente ¿Cuál era la finalidad De esta persona Publicando ese screenshot? Exponerme más Pero lo que le conviene Porque esta no es La primera vez Que yo le dije A él Que este video Me molestaba A ella le recomendaron Que haga la denuncia Pero Sebastián Ya borró el video Aparte que No la mencionó O sea No creo que sea Una prueba Así contundente Y Sebastián Por su parte Salió Ahora sí Como a dar Disculpas Disculpas Con toda Y la frase Disculpa Daniela Ustedes saben Que Sebastián Hablaba un montón Porque los que lo conocen Es bastante palabrero Así que En conclusión De todos estos mensajes Le pide disculpas A Daniela Por lo que le afectó Y que hubiera preferido De que se lo diga En privado Y no por un TikTok Todo un problema Amigos Que seguro Va a seguir Con temas Muchos más bonitos Les pregunto A ustedes Que ven acá Porque yo veo Un beso De Mariana Y Yolo Porque yo lo veo Así con Mi ojo De chismosa Lo estoy viendo Pero ustedes El bar Que dice el bar Acá hay beso O no hay beso Yoloriana ¿No? Yoloriana Es real Amigos Lo que sí es real Es Scar De y Antrax Que pues Están juntos Y ellos mismos Se hacen llamar Cosmo Y Wanda Ay por el pelo ¿No? Ay sir Que chévere Y se acuerdan De La macumba Y todo Lo que le estaba pasando A Lady Ay ustedes Me aclararon De que las chicas Anteriores De Acapulco Short Le estaban acusando De hacerle El amarre La macumba A otra persona O sea Nada que ver Con el Lady Pero a mí aquí Aclarando Lo que ustedes Me contaron Y bueno A la que sí Acusaron Directamente Fue a Melissa De que ella Le estaba haciendo Ahí el amarre Para que vuelvan Y ella dijo Que no Que nada Que ver Y cuenta Lo que realmente Pasó Un día Como cualquier otro Yo estaba En una de mis Redes sociales Instagram Pues siempre se estaban Metiendo con mi aspecto Físico Pero nunca me habían Dicho bruja Y yo Cosa que no entendía Por qué Una de mis seguidoras Me dice como Memi No te vayan a echar La culpa Y me mandó Una foto Era un tweet De cierta persona Hombre Diciendo que su Cansancio Se debía A que le habían Hecho Amarre Decidí hacer Un post Pues no burlándome Pero queriéndome Deslindar De que yo no necesito Hacer amarre Para enamorar A una persona Mucho menos Una persona Que yo Por decisión Propia Deje ir Igual ya Después de que Había contado Ella su versión Hizo un en vivo Y la gente Le siguió tirando Que estaba De brujita ¿Saben qué? No pienso Que a mí Me hicieron la macumba Porque me siento rara Te llevas Con el led Y no ignores Los mensajes Es que si los ignores Problemas Y no los ignores Problemas Se calman ¿Dónde hiciste La brujería? Más bien Tanto que me lo han dicho Que se me hace Que me le hicieron A mí Oigan Ando bien moreteada Tengo bien mala suerte Me la he pasado Postrada en la cama Toda la semana Yo soy una persona Súper activa Yo no sé Qué me está pasando O sea Sí creo que hay Gente que hace Ese tipo de trabajos Porque si hay gente Que es mala Mala ¿No? Pero esperemos No conocer A ese tipo de personas Que no estén cerca La historia Que nos dejó Con la boca abierta Fue la de Katia Con César Porque acá César O sea Se está acercando Todo el mundo ¿Qué? ¿La va a besar? Y Ah no Ah no La va a abrazar Como pana Como amigo Pero igual nos quedamos Con la boca abierta O no Me van a decir que no Yo dije ¿Qué? ¿Ya la va a besar? Ya que hablamos De César Pantoja Katia Ya saben lo que viene Si viene Todo el rollo De Juan de Dios Así que quédate ahí Las últimas actualizaciones Primero entrando De que Queen Buen Rostro Le estaban diciendo De que Badabun Era su jefe ¿No? Y ella dice que no Que en realidad No No tanto Badabun Era su jefe Sino Era como una colaboración La neta Llevo mucho tiempo Queriendo contestar Esa pregunta Para que alguien Sea tu jefe Tiene que pagarte Y a mi Nadie Me pagaba Más que La plataforma Que es Youtube De estos Seis días Que yo trabajaba Tres días Eran de colaborativos Colaborativos Son los videos Que ustedes veían En colaboración En la empresa Donde todos salíamos Para yo poder ganar Tenía que grabar Seis videos Para mi canal Y para grabar Esos seis Tenía que grabar Doce videos Para ellos Más los cuarenta Que eran colaborativos Al mes O sea Básicamente 52 videos Al mes Para ellos Más las colaboraciones Que no incluían Y no Ellos no pagaban Las cosas Que utilizaba En mi canal Si yo quería Hacer un viaje O grabar En cualquier locación O hacer lo que sea Para mi canal Tenía que salir De mi bolsillo Entonces Al día a día Ahí se mete Porque claro Pues ya no los quiere Le dicen Obvio Badabun se dio a conocer Por ustedes Ellos eran solo el nombre Y ustedes daban la cara O sea Del equipo Claro También si no hubiera tenido Gente que llamara la atención Badabun tampoco se hubiera hecho Tan grande Eso es cierto O sea Los dos colaboraron Y ahora vamos Con el tema Del Juan de Dios Con la Kimberly Pues ya estaban sacando De que Kimberly Había tenido el ojo morado Que seguro Ese golpe Se lo hizo Juan de Dios Entonces Ella dijo Si me sale un moretón Prefiero ocultarlo Porque aunque Les cuente la razón La gente siempre culpa A una persona Por todos los males Que yo pueda tener Pero no Linduras No es Juan El causante De un raspón Moretón O cualquier lesión Que me pueda pasar No culpen Sin saber Bueno Bueno Más no se está aclarado De la boca De la misma Kimberly Entonces Me iré lejos Ya basta Ya basta Ya basta De tanto dolor Y sufrimiento Obvio Se están burlando Yo no lo niego Hasta lo canto Jamás mordería La mano De mi patrona Kim Loaiza Como diciendo Que Kim Pues lo manda Y así Se empezaron a jugar Y ya En vez de enojarse Pues empezaron a poner Este tipo de comentarios En varios videos Donde dan a entender De que Kimberly Es mala con Juan Pero ustedes Quieren polémica Pues aquí Está la polémica Y si Zorrito youtubero Está involucrado También La cosa es que La Kimberly Sacó una canción Bueno Literal Por lo que sé Es que Kimberly Canta poquito De la canción La canción Es de Eli Blancarte Pero 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 En la portada Así grandazo Quien sale de ahí Adelante Pues Kimberly Loaiza Que la empresa Sabe los números Y Y el alcance Que tiene Kimberly Loaiza Entonces no sería Tan mala idea Ponerla en la portada Y en grande Pero la gente se quejó Porque la canción Es de Eli No de Kimberly Entonces a Eli No la tendrían que haber puesto Tan atrás O media así En color naranja Que no resalta tanto Y ahí entra el zorro A decirle Amiga Eli Te quiero dar un consejo Si de verdad Quieres sobresalir En la música Aléjate de Juki Love No te dejarán ser Más que ellos Y la prueba está En que la canción De ayer Era tu canción Y en la portada Quien sobresale Es Kimberly No tú Mucho ojo Yo creo que fue una estrategia De marketing Y me imagino Que le preguntaron A Eli Si estaba bien la portada ¿No? Para que Para que la puedan sacar Me dejó pensando Este tema Pero sí O sea Yo si fuera Eli Si me hubiera como Molestado un poquito Como que Ok Pónganos a las dos O sea Las dos resaltando Ya Y el resto Tras en naranja Pero también Las empresas Las compañías Buscan tener buenos resultados ¿No? Y que sean rápidos Ah Y no les conté Que habían sacado Un chat Supuestamente De que Juan de Dios Le pedía a alguien Que por favor Le ayude A acabar con Kenia Porque ella tenía El zorrito Y entonces necesitaba Alguien que también Apoye con este tema Y que le iba a pagar Y que ¿Qué opinaba? La verdad La verdad O sea Yo creo que el chat Es falso Porque nadie se va a vender Así ¿No? O sea Con alguien desconocido Es como que alguien Me hable y me diga Oye Ayúdame a acabar Con tal persona Obvio que lo voy a mostrar Siempre chismosa Nunca en chismosa En algún momento Lo puedo sacar Si no me tienes confianza ¿Por qué vendrías A pedirme A decirme Que me vas a pagar? Salvo sea Un millón de dólares Ahí sí Yo cierro la boca amigos Y le preguntan A JJ si Team Kenia O Team Kimberly Y ella pues Dice que las dos Yo admiro muchísimo A Kim Y a Kenia A las dos Nunca he visto sus videos Nunca conocí a una Por la otra En cada de eso Yo creo que las dos Son mujeres Bastante fuertes Y como Para admirar Muy empoderadas Entonces No es como que voy a elegir a una Porque aparte A Kenia La he visto Pero no he hablado con ella Y Kim no ha tenido el gusto De conocerla Pero para mí Se me hace que las dos Son buenas mujeres Déjenla mejor bailando La Kenia Y la Kim Pero yo cuando vi eso Dice que Como los pasos estaban Tan tan exactos Dije que Ay ya ya Me vienen con sus edits Que me matan Quédense ahí Porque viene la parte dos No te vayas a mover Porque también vienen Cosas interesantes Ustedes no me pueden Dejar colgada Con la parte dos No te muevas No te muevas